¡Güey! Hoy vamos a hablar de por qué todos odian... No, espérate, ¿qué pe... qué pe... no? ¡Ah! Confundo las series. Porque todos juegan... ¡Pike! Ponle una intro mamadora. Na mames, Pike, eh, el mejor soporte del juego. Change my mind. Pike, el soporte para los que no quieren jugar soporte. El primer soporte asesino incluido en la grita del invocador, cuyas mecánicas rompieron el juego. Así de sencillo. Pike se jugaba de top, de medio, de jungla, de soporte de todos lados, eh, cuando salió. ¿Por qué? Porque era la cosa más absurdamente rota del juego. E incluso hoy en día, ya, aunque ahora es un esperpenjo, de lo que algún día fue, sigue siendo un campeón muy jugado. De hecho, Pike es el sexto soporte más jugado mundialmente, ostentando casi un 10% de pick ratio, y a pesar de que sus resultados son honestamente malos, ya que no es un meta que le convenga al campeón, es un campeón que divierte a todos los soportes. Es el campeón perfecto para cuando te autofilean de soporte, porque es un soporte diseñado para matar, verga. A ver, vamos a ver, vamos a hablar tantito, Rito. Tú y yo, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no quiero... No, ok, no voy a cantar, perdón, perdón por el crinque. Rayo, tú y yo, cara a cara. Soporter, support, soporte, cosa que ayuda a los otros. Bueno, la única manera en que Pike da un verdadero soporte es de dos maneras. Uno, regala lana, porque cada vez que ejecutas a alguien con tu R, porque su R es una ejecución que se resetea, porque nos maman los campeones con resets. Bueno, a mí me mama, pero no sé ustedes. Yo creo que los que odian Pike, pues no, pues les cae gordo. La R de Pike funciona de la siguiente manera. Dentro de una X, todo campeón que se encuentre dentro de esa X, la X marca el lugar, Pike lo va a ejecutar si tiene cierto porcentaje de vida según el escalado que tenga Pike. Puede ser hasta la mitad de tu barra, güey. O sea, te pegan un básico y te mete la R. Está cabrón. Sobre todo si eres una Soraka, te funan de dos básicos. Pero, Pike al final del día, cuando pega eso, ejecuta al campeón, o sea, lo manda al Gulag, o sea, desaparece, y otorga oro a la primera participación acompañada de tus compañeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que al güey que te asistió al último, o que te asistió más, le va a lanzar una lanita. Y si el otro lo mató, dentro de la misma animación de la R, te rotan una lanita a ti. Y aparte, si ejecutaste a alguien, la R se resetea. Lo que hace que Pike sea una máquina de pentakills. Un soporte que hace pentakills. Chingate. Esa carnal, o sea, de veras, es el soporte perfecto para las personas edgis que no quieren jugar soporte porque les caga jugar soporte. E incluso es el soporte perfecto cuando te dicen, ah, es que los soportes no saben jugar. Pues yo juego Pike. Ah, es que Pike sea tan difícil. Bueno, al chile sí. La puedes cagar muy fácil. Su E es un desplazamiento que estunea. ¿Qué pendejo suena eso? ¿Sí sabes? Habilidad de movilidad que estunea. No mames. Bueno, es una habilidad que tú te lanzas hacia un lugar y dejas una sombrita y luego la sombrita va hacia ti y si atravesa a alguien, lo estunea. Su W es simplemente volverse, bueno, no es invisible, es camuflaje y gracias a su pasiva si te encuentras fuera de rango de visión de los oponentes, te curas. ¿Ok? La Q es un ganchito. Es un ganchito que se carga, que hace bastante daño y que atrae al objetivo hacia el lugar donde lanzaste el gancho. Bastante fuerte, pero el tema es que tiene que cargar. Probablemente sea uno de los ganchos más ineficientes por el tiempo de carga que este ostenta ya que le da mucha capacidad de outplay al enemigo. Total, Pike es un asesino. Sí, es un asesino y gracias a eso se ha jugado, incluso hoy en día después de todos los nerfeos se sigue jugando en medio ya no tanto como lo fue en su momento pero hoy en día Pike se sigue jugando en medio en un punto dos por ciento de las partidas que es una baba pero se sigue jugando. Sigue siendo un campeón que sigue siendo eficiente en otras posiciones a pesar de que Riot ha nerfeado todas sus habilidades para que prácticamente no le puedas pegar a los minions. Ya falta que le nerfeen el básico de Pike. Pike no hace daño a los minions porque a los minions le cae chido. O sea, no mames. O sea, para acabar la... Acaba de matar ¿Para qué me dejas herido? Hoy estoy cantarín, güey. ¿Qué pedo? Y desafinadísimo. Pero Pike es un campeón diseñado y desarrollado para ejecutar campeones. ¿Vale? Es un campeón para crear caos en la teamfight. El problema es que es un campeón súper frágil ya que Pike no puede escalar vida. Eso quiere decir que nunca va a ser resistente lo cual es la manera en la que debería ser equilibrado el campeón ya que si se equivoca va a ser one-shoteado sin ninguna respuesta gracias a sus bajos porcentajes de vida y a sus bajos porcentajes de resistencias. Obviamente la labor de Pike es limpear una teamfight no entrar de primero. Main Pikes del mundo. Por favor no entras tú primero tú entras como de Seguz o de Tercis por fin porque si no te van a reventar porque eso es lo que pasa en muchos Pikes en el obajo. ¿Pike es un excelente campeón? No. Realmente ya no tanto porque ha sido muy nerfeado el campeón. Es un campeón bastante mecánico a pesar de que sus mecánicas son bastante simples una vez las dominas vas encontrando diferentes combos o diferentes maneras de hacer más eficiente tus habilidades y de esa manera vas desarrollando al propio campeón que es otra de las razones por las cuales se juega tanto Pike. Es un campeón con muchísimo espacio a la mejora. Es un campeón que te puede acompañar desde que eres un novato hasta que eres un experto. Es un campeón perfecto para hacer OTP porque es un campeón divertido diferente y que en todas las partidas puedes hacer algo diferente. Puedes cumplir ciertas funciones que hagan que para tu equipo seas más útil o menos útil. También es un soporte que puede carrilar una partida a base de cazadas no a base de teamfights porque probablemente sea de los soportes de engage es más bien un soporte de pick up pero es de esos soportes que honestamente no es como que sea lo más resistente del mundo. Si tú decides hacer una iniciación muy probablemente no vas a sobrevivir a la teamfight y no vas a sacar el suficiente valor a tus habilidades. El otro problema o beneficio que tiene Pike es que si tus compañeros son unas patatas muy probablemente nunca van a dejar en rango de ejecución a nadie entonces es ahí cuando tienes que sacarte los pasos prohibidos. Es cuando realmente te van a poner a laburar con el campeón y realmente vas a ver una mejoría en torno a tu mecánica porque te vas a ver forzado a ser mejor dentro de una teamfight si tus compañeros son muy malos. Otra de las cosas es que Pike es uno de esos campeones que hace a los jugadores tontos. Antes de que se ofendan déjenme explicar que cuando te llevas un par de kills con Pike te sientes Dios. Así de sencillo. Con Pike te sientes Jesucristo sientes que la tienes bien grande que nada te va a matar y pues todo lo contrario. A pesar de que un Pike vaya muy por delante cualquier campeón con si Pike falla sus habilidades que ya de por sí es sencillo de fallar a las habilidades de Pike ya que todas son una suerte de skillshots excepto la W hace que Pike sea muy 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 fácilmente capturado muy fácilmente counterado muy fácilmente outplayado ya que un simple flash puede hacer que todo el combo de Pike se vaya derechito a la mierda dejándolo totalmente expuesto y dependiendo de su W para escapar pero si no es así muy probablemente te maten y te quiten la racha que tenías sumando al siguiente problema de que pues Pike por detrás es probablemente el peor campeón del juego ya que sí tiene la oportunidad de volver a la partida gracias a su ejecución pero recordemos que la ejecución escala con los ítems que Pike tenga si Pike tiene pocos ítems el rango de ejecución es pequeñito como tu pito eso dificulta mucho la manera en la que se vaya a desarrollar el campeón Pike es un coin flip o le va muy bien o le va muy mal pero eso es lo divertido del campeón es adrenalina pura es droga pura en la liga de las leyendas Pike es un campeón frenético rápido hace daño brinca resets puedes hacer un montón de cosas te puedes hacer pentas fáciles y es lo bonito del campeón pero al final del día tiene un montón de cosas malas que lo dejan muy por detrás de otros compañeros y haciéndole una opción mucho menos relevante a comparación de todos los otros campeones soportes en la liga de en la liga de las leyendas como lo decía Pike es una gran opción para todos esos mid laners que los autofilean de soporte Pike es una gran opción para todos esos junglas que los autofilean de soporte Pike es una gran opción para todos el problema es que un Pike malo se nota y al ser un campeón tan jugado y con tan bajo porcentaje de win ratio le afecta mucho todos aquellos que creen saber jugar Pike y ese es el principal problema del campeón que a pesar de ser un campeón muy jugado es bastante malillo si tiene muchos counters sobre todo desde el durability patch tiene aún más problemas en las partidas tienes que ser demasiado bueno para sacarle provecho y aún siendo muy bueno vas a sufrir ese problema que le pasa a todos los Pikes que llevan 2 o 3 kills y se sienten Jesucristo Redentor es más ve y pregúntale a mi amigo Joker Joker es el mejor Pike de LAN se folla a todos y aún así tiene partidas donde va 10-0 se muere una vez y vende la partida ¿por qué? porque te sientes Dios con Pike que nadie te va a matar pero de repente llega un Jax y te mete dos palazos y te manda al Gulag esa es la manera en la que se equilibra el campeón pero wey pero wey hace que sea un completo el que no arriesga no gana normalmente arriesgas mucho y vas a ganar poco y eso va a provocar una gran frustración Pike en lo personal es uno de mis campeones favoritos de hecho lo pueden ver en la serie que subí a Master la temporada pasada fue uno de mis campeones más jugados sobre todo en el O Bajo porque en el O Bajo cuando la gente no esquiva Pike es muy sencillo de ser super bully pero también del otro lado es un campeón que me trae muy malos recuerdos porque te voy a ser honesto Pike tiene mis mejores partidas y mis peores partidas no hay peor campeón yendo por detrás de veras te sientes patético yo creo que es un campeón que de veras te sientes inútil te hace pasar mal la partida además te castiga mucho porque sus habilidades al ser muy fáciles de fallar te puedes quedar vendido en muchísimas ocasiones y al tener tan poco porcentaje de vida pues wey te hacen y te mataron cabrón o sea no hay por donde agarrarlo Pike si bien es super divertido se los recomiendo pero si requiere mucha práctica y aún teniendo toda esa práctica créanme que yo tengo fácilmente 2000 partidas con el campeón aún teniendo toda esa práctica muchas veces las vas a cagar porque Pike te hace sentir poderoso pero realmente no lo eres y bueno muchachos hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado se me olvidó dar un dato denme un segundo porque siempre lo doy en estos videos Pike fue lanzado el 31 de no espérate si 31 de mayo del 2018 ya 4 años con nosotros se me olvidó como que no supe donde meterlo o simplemente se me olvidó es un excelente campeón es un campeón muy mecánico muy divertido si juégalo diviértete pásalo chingón neta diviértete muy cabrón con el campeón pero ya para Ranked si tiene que ser muy practicado incluso muy practicado tienes que saber como jugar la partida no al campeón la partida con ese campeón y bueno muchachos hasta aquí el video del día de hoy gracias por todo el apoyo mañana es mi cumpleaños culeros si cuando estoy subiendo este video si mañana es mi cumpleaños mañana les tengo este un videazo muchas gracias por todo yo soy Mercy los quiero mucho y los quiero ver triunfar y nos vemos en el siguiente video y si no sabías porque todos juegan a Pike ahora ya luna ihrer sí ¡Suscríbete al canal!